Aquí estamos ready pa' lo que se venga demostrando Que no hay nada que no te tenga De nuevo bien parado pa' representar Corran pa' ver si nos pueden alcanzar Y aquí estamos ready pa' lo que se venga demostrando Que no hay nada que no te tenga De nuevo bien parado pa' representar Corran pa' ver si nos pueden alcanzar Mi talento no te muestro Reciban clases del maestro Préntame el maigo si no te lo secuestro Yo tomo el mando y tomo las decisiones Sigo partiendo el beat como en todas mis canciones Quizás unos me apoyen y unos no me quieran ver Si quieren hacer rap yo te enseño como hacer Parecen la arena pa' ver si son hombres Lo diminuto solo lo llevo en el nombre Tal vez en Puerto Rico estén sonando con cultuela Aquí es raperito y represento Venezuela Soy yo, ese mismo es más buscado El que por su problema mucho fue subestimado Pero aquí estoy pa' todo aquel que me provoca Con una simple rima puedo callarle la boca Lo que a tu rap le falta el mío se lo anexa Este es mi masacre, peor que la de Texas Muchos se cagan cuando la verdad les hablo Este es mi juego, no vale, juego macabro Silencio, aquí no se discute La primera clase es gratis pero la disfrute Pa' la próxima, depositame un millón En el banco más cercano a nombre de tu profesor ¿Qué pasó Crone? ¿Estamos ready? Díselo tú Aquí estamos ready pa' lo que se venga demostrando Que no hay nada que nos detenga De nuevo bien parado pa' representar Corran pa' ver si nos pueden alcanzar Y aquí estamos ready pa' lo que se venga demostrando Que no hay nada que nos detenga De nuevo bien parado pa' representar Corran pa' ver si nos pueden alcanzar Lo activado, pendiente en todos los lados Y por supuesto ando ready pa' dejarlo acabado Ando con estilo, mucho más que monstruoso Ando con estilo, que burda de poderoso A lo que traiga la vida, pues yo le meto el pecho No es que me la de de John, no es que me la de de arrecho De los que me tiran, yo ando al acecho Para que se arrepientan por lo que ellos han hecho Quiero tirarles al primero que se encuentren Quiere tirarera, pues le traigo una más fuerte Para que ten claro, que es lo que se siente Y tranquilo, que yo ando ready pa responderte Independiente, que aquí llegó el demente Lanzando rimas como si fueran balas ardientes De nuevo demostrando, fue quien yo soy De nuevo demostrando, que no soy un toy De nuevo demostrando, que ready siempre estoy Que te como así como un chocolate y saboy Con en sí del nuevo, mata a la liga Y a los fans solo aplasto como hormiga Nunca me cansaré de representar a Venezuela Yo soy con en sí, duelo de a quienes duela Con esto me despido Ya que he acabado representando a mi país Y por supuesto a mi estado A todos los que andan pendientes de uno No, no, no Estamos ready Ok We're on MC MC Raperito Platinum Record 2009 Mocer Gracias por ver el video.